En este tiempo titubeante, en el que tanto se valoran por escasas las certezas, algo tenemos seguro. Y es que en los próximos dos años, por lo menos, no vamos a tener estabilidad. Vamos a tener, o no vamos a tener gobierno, vamos a tener un gobierno extraordinariamente precario. Eso está ya casi fuera de duda. Habremos culminado, si esto se cumple, un trienio desdichado. Pero, por lo menos ahora, ya no tenemos razones para alimentar vanas esperanzas. La economía nos acostumbra a decir que lo que le horroriza es la incertidumbre. Pues muy bien, se acabó la incertidumbre. Ahora ya tenemos la absoluta seguridad de que el próximo tiempo va a ser de marejada fuerte y de fuerte oleaje. Y también de fuerte viento racheado. Y además, hasta lo que se ve a lo lejos en los próximos tiempos, no hay esperanza ninguna de que cambie. Por tanto, está ya estabilizada esa inestabilidad. Tenemos ya la seguridad de poder operar sin aguardar a que amaine. Y no estoy ironizando. Las sociedades se acostumbran a acomodarse y acomodar a una cierta normalidad cualquier situación. Y algo de eso está pasando ya. Que se está empezando a vivir con la conciencia de que esto que pasa va a durar mucho. Y que, como digo, por lo menos en los próximos dos años vamos a estar así. Sí, colgados como los fundambulistas en lo alto del alambre, sin tener ninguna garantía de poder posar los pies en tierra con tranquilidad. Bueno, eso es horrible. Me parece que es horrible. Pero, en cierto sentido, es una pista que finaliza con la... acaba con la incertidumbre. Fin a la incertidumbre. Los políticos y la política nos garantizan la inestabilidad.